Hola amigos de Salud Panamá, soy el doctor Roberto Iván López, oncólogo médico y hoy vamos a hablar de cáncer cérvico uterino. Hoy por hoy el cáncer de cuello uterino que solía estar en los primeros lugares en nuestras estadísticas, está en el cuarto lugar con aproximadamente unos 780 casos que se ven por año de acuerdo al Registro Nacional del Cáncer de Panamá. Muy importante hablar de los factores de riesgo del cáncer cérvico uterino, iniciar relaciones sexuales a muy temprana edad, tener diferentes o múltiples compañeros sexuales, la infección por el virus del papiloma humano, principalmente las cepas porque son múltiples variantes que existen de este virus, las cepas 16 y 18 son las que más se han asociado. Los signos y síntomas del cáncer de cuello uterino aparecen generalmente cuando la enfermedad está avanzada, a flujo vaginal, flujo maloliente, puede haber sangrado con relaciones sexuales, puede haber dolor al momento de las relaciones, puede haber dolor pélvico, pero lamentablemente cuando ya estos síntomas empiezan a aparecer, ya probablemente estamos ante una enfermedad un poco avanzada. Una de las herramientas que se tiene para el diagnóstico es precisamente hacer el raspado del cuello, es decir, el papanicolado. Por supuesto que una vez que se detecta una lesión en el cuello, lo siguiente obviamente es realizar una biopsia, que se puede hacer directamente bajo el examen del espéculo o si fuera necesario, pues directamente en una cirugía. El tratamiento es quirúrgico, básicamente en sus etapas bien iniciales, pero cuando la enfermedad empieza a avanzar, la cirugía involucra, básicamente retirar el útero, es lo que se conoce como una histerectomía. Cuando la enfermedad está mucho más avanzada, entonces ya el tratamiento involucra, como la quimioterapia y la radioterapia. Recordar que por favor asistan a su médico, a su ginecólogo y que se realicen papanicolado. Soy el doctor Roberto Iván López, oncólogo médico, y espero que esta información haya sido de utilidad.